El rechazo de uno de los perros utilizado por la policía para detectar la droga cuando revisaba un cargamento de banano, alertó a las autoridades que procedieron a revisar las cajas y allí encontraron los 301 kilos de cocaína. Aquí gracias a la habilidad del guía canino, tuvimos una modalidad donde emplearon un estilo de grasa revuelta con una sustancia mentolada, lo cual impedía que el perro hiciera su labor. Con la incautación de la droga que llevaba como destino el puerto de Bélgica, la policía logró evitar que por lo menos 752.500 dosis del alcaloide llegaran a ese mercado. Esta droga como tal tiene un valor de 1.500 millones de pesos, pero ya en Europa cobra un valor de 13.4 millones de dólares en su lugar de destino. En su autoridades aseguran que con el decomiso de la droga fueron afectadas las finanzas del denominado Clan de los Úsuga.